El cantante colombiano Sebastián Yatra adelantó que el próximo 27 de marzo lanzará un sencillo junto al puertorriqueño Ricky Martin, con quien entre septiembre y octubre de este año realizarán una gira con el español Enrique Iglesias. Así lo anunció Yatra en una rueda de prensa en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, tras recibir tres galardones en la segunda edición de los premios Tu Música Urbano, entre ellos Canción Pop Urbano y Top Urbano Latinoamericano. La noticia más grande de mi vida es la de ayer y es que me voy de gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin por todo Estados Unidos y por Canadá y por todos lados, así que no se lo pierdan en septiembre y en octubre de este año. La gira, según se informó en un comunicado, iniciará el 5 de septiembre en Phoenix y continuará por Houston, Los Ángeles, Toronto, Nueva York y Miami, entre otras ciudades que se anunciarán más adelante. El cierre será el 30 de octubre en Atlanta. La gira será producida por la compañía de conciertos Live Nation. En la conferencia, Yatra no mencionó el título de la nueva discografía y de momento se desconoce si en dicha gira se incluirá a Puerto Rico. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.